Filtran parte de la nueva canción de Shakira y Karol G con indirectas a Piqué y Anuel. Desde hace ya un buen rato, la especulación de que Shakira y Karol G unirían sus voces en una colaboración era algo que venía sonando entre los seguidores de ambas estrellas. No obstante, ha sido a raíz de que la madre de dos comenzara a plasmar en su música la situación de desamor por la que ha venido atravesando que la especulación acabó por confirmarse. Como sabes, al igual que Shakira con Piqué, Karol ha dejado plasmados en algunos de sus éxitos sus tropiezos amorosos, en su caso con el también cantante Anuel AA. Y es que aunque ella y el puertorriqueño fueron pareja e incluso se comprometieron, luego de más de tres años de relación, las cosas llegaron a su fin y aunque parecía que todo entre ellos había quedado en buenos términos, las indirectas en canciones y en redes sociales parecen demostrar lo contrario. Así pues, ha sido el sentimiento que comparten las colombianas por estas relaciones fallidas lo que ha hecho que ahora la tan esperada asociación sea una realidad. Recientemente la intérprete de Tusa confirmó al New York Times que junto a su compatriota lanzará un nuevo tema, mismo que formará parte de su próximo álbum Mañana Será Bonito, del cual ha trascendido, será un sencillo que llevará por título TQG iniciales de Te Quedó Grande. Y claro, con este título, el contexto de la vida sentimental de ambas y las más recientes producciones de la intérprete de Waka Waka, que han estado cargadas de indirectas en contra de Gerard Piqué, las esperanzas de los fans es que esta canción siga la misma línea explosiva. Y aunque aún faltan algunos días para que Te Quede Grande sea revelada, un reciente informe parece indicar que los seguidores de Shaki verán su sueño cumplido. Hace unas horas, un conocido canal de noticias, a través de uno de sus programas, filtró lo que supuestamente será un fragmento de TQG. Hemos obtenido confidencialmente parte de la letra del tema de Shakira y Karol G. Anunció la presentadora de dicho espacio, desvelando que no solo Shakira, sino también Karol G. se lanzarán a la yugular en contra de sus exparejas. Se titula Te Quedó Grande, y Karol G. se refiere a Anuel AA de la siguiente manera, al menos conmigo yo te mantenía bonito. Shakira al parecer vuelve a dirigirse a Piqué y hace referencia a su tema monotonía con el verso, tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía. Dijo la conductora. Aunque aún no hay un anuncio oficial, se cree que TQG podría ver la luz el próximo 24 de febrero, que es cuando la llamada bichota lanzará su nuevo álbum Mañana Será Bonito. Ya el mes pasado Karol G. había hecho un guiño a su colaboración con La Barranquillera en un juego de baloncesto en Estados Unidos. Al lucir una camiseta con las palabras Te Quedó Grande, lo que anticipaba el significado de las letras TQG. Karol G siempre dijo que su máximo sueño era hacer una canción con Shakira, pues la idolatra desde que estaba pequeña y creció escuchando su música. Pero, en todo este tiempo, la ex de Piqué no había logrado encontrar una pieza que les pudiera ir bien a ambas. Sin embargo, parece que esto cambió con TQG, ya que supuestamente, en cuanto la tuvo entre sus manos, Shakira se dio cuenta que esa era la pieza indicada. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que esta canción cumpla con las expectativas de los millones de fans y llegue cargada de dardos envenenados hacia los ex de ambas artistas? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.